Hola amigos, bienvenidos a esta nueva reacción, como vieron ayer... Ay, la moto. Bueno, ahora sí. Como ya todos sabrán, ayer salió el capítulo de Skibri Toilet número 61, amigos. Así que el día de hoy vamos a reaccionar. Como ya sabemos, en el anterior capítulo, el capítulo 60, hubo algunos descubrimientos, algunas cosas que no nos imaginábamos, pues al parecer no es el jefe, no es el que manda a los Skibri Toilet, porque según lo que se vio en el capítulo, le estaba como que dando explicaciones a ese Skibri Toilet platillo volador y casi que lo matan, amigos, por no haber cumplido con la misión. Y eso me hace pensar que este G-Man solamente es un subordinado de algo más grande. Por ahora yo creo que el que está, pues, mandando en el team de los Skibri Toilet es el Skibri Toilet científico, en la cabeza de la organización. Pero según lo que hemos visto, debe haber otro Skibri Toilet que realmente sea el jefe. Así que vamos a ver el Skibri Toilet número 61, a ver qué nos muestra. Vamos a agrandar la pantalla y a verlo. Ahí no me puse los auriculares, ahora sí. No me puse, no me puse. ¡Es un speaker bomba! ¡Wow, amigos! ¡Qué genial! ¡Qué chévere! ¡Me encantó! ¡Qué buenos pasos! ¡Ah, qué chévere! Bueno, el capítulo estuvo muy bueno Aunque no dieron más explicaciones Nos mostraron un nuevo personaje Creo que es una Speaker woman Vaya, está como para hacerla en Lego Miren, vamos a verla otra vez Para que no nos perdamos de nada Aquí podemos ver Un cameraman que está siendo Pues, perseguido por algo Ha perdido un brazo A ver, ¿qué más? Acá hay Oh, vaya, este es uno nuevo Es un Skibri Toilet con sierras Pero este es como que Un carrito Skibri Toilet Bueno, murió Wow, este Me sorprendió Es como que un Skibri Toilet Eh... ¿Cómo se llama? Parece un Skibri Toilet Hipster Miren, como por el pelo Los lentes No sé, se me hace que es como que medio hipster Bueno, tiene mucha potencia de fuego Tiene dos misiles Los propulsores Y acá tiene como que unas linternas Ah, con las linternas Como que ciega a los Cameraman Claro, claro A ver, vamos No, no, que buen ataque Primero los enseguece Y después les tira con el misil Primero los enseguece Y después los mata con el misil Wow Ah, mira Tiene dos ojos En cada uno Si, tiene como que dos ojos, ah Vaya, que buena entrada Ah, no le hace efecto la luz ¿Qué le tiró? Ok Ah, no Que buen poder O sea, con el sonido Con su bajo Repele el misil Y se lo lanza nuevamente al Skibri Toilet Acá Vaya Ah Vaya, amigos El... Ya entiendo Su poder radica en En la potencia de sus bajos De su buffer Eh, la cosa es que Como es muy fuerte Esto repele ataques Y puede lanzar objetos también Vaya, es un buen poder, ah Es como el poder de Pain El que es El que repele todo ataque Es un buen poder Que está Hasta puede que esté muy rota, ah Wow Que cool Que cool Bueno, y los pasos Muy, muy... Me gustó Está muy chévere el capítulo, amigos Pero no nos dijo nada Acerca del capítulo Número 60 Yo quiero saber qué más Qué... Qué cosas tramarán los Skibri Toilet Ahora que, pues Tienen menos... Menos... Eh... Menos gente entre sus filas Eh... Hasta ahorita, pues Ya estamos como que ganando Han aparecido nuevos personajes Tenemos a los titanes Y vaya Yo espero que el... El cameraman con destapacaños aparezca En algún momento No sé, convertir en un cyborg Porque no creo que haya muerto, amigos Así que eso Ya lo veremos En un siguiente capítulo De Skibri Toilet Así que hay que esperar Otra semana más Para que salga el siguiente capítulo Bueno, amigos Muchas gracias por ver Ya saben que Si quieren ver más de mis videos Tienen que suscribirse Y darle a la campanita Para que les avise Los videos que subo Durante la semana Estoy subiendo Prácticamente todos los días, amigos Y ya saben que Si quieren encontrarme En mis otras redes Pueden ir aquí abajo Para que les redirija Hacia las otras plataformas Muchas gracias por ver, amigos Y nos veremos En un siguiente capítulo De Reacciones Nos vemos Chao